Toda la manito para arriba Bendito cuando ella baila, si baila de noche y día A todos los vuelve locos con su pollera amarilla Bendito cuando ella baila, si baila de noche y día A todos los vuelve locos con su pollera amarilla A todos los vuelve locos mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelve locos mamá Con su pollera amarilla Alegro los vuelve locos mamá Con su pollera amarilla Alegro los vuelve locos mamá Con su pollera amarilla Con un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo su cintura, moviendo sin pagar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo su cintura, moviendo sin pagar Toda la manito es para arriba Toda la manito es para arriba, si nos falta Pueba, 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 pueba Palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba Negrito cuando ella baila, si baila de noche y día A todos los vuelven locos con su poche amarilla Negrito cuando ella baila, si baila de noche y día A todos los vuelven locos con su poche amarilla A todos los vuelven locos mamá No su poche amarilla Al negro los vuelven locos mamá Con su poche amarilla Pasito para acá, pasito para allá Moviendo su cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, pasito para allá, moviendo su cintura, moviendo sin parar